Petro tendrá aliados y piedras en el zapato, así quedaron las mesas directivas de Senado y Cámara 2023. El gobierno tiene un aliado en la Cámara y un político difícil en el Senado. Uno de los nuevos vicepresidentes tiene líos por corrupción. Le contamos cómo quedaron las nuevas mesas directivas. Tras duros pulsos políticos para quedarse con la presidencia de Cámara y Senado, la plenaria del Congreso eligió las nuevas mesas directivas que regirán para este periodo legislativo de 2023. Dichos puestos no solo tienen peso para los congresistas y partidos que los presiden, sino que son claves para apalancar o hundir las reformas que intentará tramitar el presidente Gustavo Petro. Para ese propósito, el gobierno recibió ayer un duro sablazo tras la elección del senador Verde, Iván Nami, como presidente del Congreso. Pese a que todo estaba dado para que Angélica Lozano ocupara ese cargo, Nami terminó ganando la votación con 54 votos, un margen muy pequeño sobre los 50 votos que alcanzó Lozano. En ese punto, el ejecutivo tuvo una gran pérdida porque Nami es mucho más crítico del gobierno que Lozano, por lo que a Petro le esperan días difíciles en el legislativo. En Cámara, en cambio, el gobierno sí logró poner a uno de los suyos. En la presidencia quedó el representante petrista Andrés Calle, quien alcanzó un total de 179 votos. Calle reemplazará a la estalla el presidente David Racero y llega como cuota del Partido Liberal. ¿Quiénes llegan a las vicepresidencias del Senado? Como primera vicepresidente del Senado quedó la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro. La congresista es una de las más cercanas al presidente Gustavo Petro y actualmente hace parte de la mesa de negociación del Instituto de Liberación Nacional . Mientras que la segunda vicepresidencia quedó elegido al senador de cambio radical, Didier Lobo. Tras su elección al nuevo segundo vicepresidente, le recortaron varios escándalos por presunta corrupción. Durante su paso por la alcaldía de las aguas de Ibirico en Cesar, entre 2002 y 2015, a Lobo le estalló un caso de corrupción por el desvalco de 4.377 millones de pesos que irían a la contratación del Plan de Alimentación Escolar . Por esas investigaciones, la Procuraduría General de la Nación lo instituyó e inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos en 2020. Pese a que Lobo apeló la decisión, el Ministerio Público ratificó su sanción durante 2021. Niño y Espinal serán los vicepresidentes en la Cámara de Representantes. De la mano del nuevo presidente de la Cámara Andrés Cayo llegarán el primer vicepresidente David Niño y el segundo vicepresidente Juan Espinal. Niño llega por el Partido Conservador y Espinal por el Centro Democrático. Ambos son de partidos de oposición porque les corresponde por ley tener esas vicepresidencias. Sin embargo, el gobierno no tendrá un camino tan tormentoso a ir porque calle es cercano al petrismo.